Buen día doña Margarita, estamos muy bien agradecidos por haberme venido a su mirar Buen día doña Margarita, estamos muy bien agradecidos por haberme venido a su mirar Buenas, que tal como esta? Mucho gusto, bueno señores, acá tenemos el paquete del bienestar social para que vean Que si los están entregando verdaderamente Este, este es el trabajo que muchos están diciendo que no se está haciendo Buenas, que tal como esta? Mucho gusto, bueno señores, acá tenemos el paquete del bienestar social para que vean Que si los están entregando verdaderamente Este, este es el trabajo que muchos están diciendo que no se está haciendo